El chingón de Los Ángeles, California, Roger y Ester Se llama estas luchas del campeonato de gjorde! Salón de los Ángeles Gé CAPACIÓN De unas cumbia sabrosa sabrosa que se estunda Felicidades de PP ¡Vamos a bailar desde ahí! ¡Royal, Royal! ¡Cumbia! ¡Viva! ¡Aquí vencitos a Guadalupe! ¡Vencitos a los profesores! ¡Más míticos de la Cura! ¡Más míticos de la Cura! ¡Más míticos de la Cura! ¡Más míticos! ¡Vamos! 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 ¡Vaditos! ¡Ist labio! ¡Incidado! ¡Vos ticos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vos ticos! ¡Viva! ¡Viva! Elito, elito, suñequito, maripotito, aquí, ya, 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 ya. Elito, 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 suñequito, maripotito, aquí, ya, 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 ya. Tu inmoral pagtes, tu rumbo. El симgún de Los Ángeles, California. Roger Bested. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!